¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes amigos de Balón Alagre 100% de Liga Argentina! Sean bienvenidos una vez más, como siempre, a este punto de contacto, información de la segunda categoría del básquet nacional. Ayer hubo muchos compromisos, por un lado iniciamos este programa hablando un poco de lo que fue el choque entre Lanús y el equipo de Quilmes de Mar del Plata, lo que en teoría era el choque de puestos 11 y 12 de la conferencia sur de la tabla de clasificaciones, con un Lanús que estuvo dominando gran parte del compromiso, 14 puntos, 13 puntos estuvo en algunos pasajes. Del choque cerraron el primer tiempo con 10 de diferencia, el tercer cuarto con 8 arriba y se decidió en el último minuto con un par de jugadas bien cerradas allí. Este, Lanús que sigue mejorando en su tabla, en la tabla de posiciones, ascendiendo. Igualmente está pasando con Quilmes, quien también ha tenido quizás una segunda parte del torneo mucho más fructífera, con los resultados que lo están poniendo un poco más arriba en la tabla de posiciones. Ayer, el equipo del norte de Armstrong también volvió a la senda victoriosa en casa, recibiendo a un salta-basket que venía enrachado, traía cuatro victorias de manera consecutiva. El equipo de Alejandro Cupuluti ayer pudo llevarse esta importante victoria para estar luchando desde la conferencia del norte. Otro que sigue reencontrando la vía de la victoria es Libertad de Sunchales. Ayer venció 103 por 75 al cuadro de Rivadavia de Mendoza, mientras que el independiente de Santiago del Estero, ayer se llevó una victoria 81 por 76 ante Villa San Martín, en un choque muy importante, muy interesante, en lo que es el achique de las posiciones dentro de la conferencia del norte. ¿Qué sucede en la conferencia del norte? Un independiente de Oliva que está en el primer lugar con 58 puntos, al igual que Barrio Parque. La ventaja de Oliva es que tiene dos juegos menos que el equipo de Córdoba. El cuadro de Oliva tiene 21 y 3, de Barrio Parque tiene 20 y 6. San Isidro le sigue allí cerquita con 20 victorias y 5 derrotas, mientras que Ceres tiene marca de 17 victorias y 6 derrotas. Salta Basket tiene marca de 15 y 10, al igual que Villa San Martín, mientras que el equipo de Ameguino tiene marca de 14 ganados, 10 perdidos. Salta, Ameguino, Libertad y el equipo de Villa San Martín, cuatro equipos que están buscando también mantenerse peleando por ese cuarto puesto de la tabla de posiciones. Ya un poco más arriba se ve a Oliva, Barrio Parque y al cuadro de San Isidro, muy sólido en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Independiente Santiago del Estero, también sigue ascendiendo. El cuadro de Deportivos Norte de Armstrong, Riva Davia, estudiantes de Tucumán, y los tres últimos de la tabla de posiciones con Colón, Echagüe y el equipo de Hachal. Sin duda, Colón, lo que es la pelea entre estudiantes de Tucumán, Colón y Echagüe, por lo que serían los tres últimos puestos de la tabla de posiciones para el tema del play-in. Habíamos analizado en nuestra cuenta de Instagram el pasado sábado lo que sería el choque, cómo sería el escenario de los choques para el play-in en la Conferencia del Sur. Hoy lo vamos a estar haciendo en unas horas. Vamos a estar publicando lo que serían en este momento las posiciones para el play-in en la Conferencia del Norte. Ayer, con la victoria, ese es un resultado que no lo habíamos visto por aquí, de Weber Bahía sobre el equipo de estudiantes de... Se nos pasaron tres resultados y le pedimos disculpas. Weber Bahía venció 78 por 69 estudiantes de Olavarría. En Olavarría, un resultado también bien interesante porque Bahía vuelve a la lucha, pasa al equipo de Parque Sur en lo que sería la última posición y ahorita, si se llegase a jugar el play-in, el puesto 13-14 lo estarían jugando Rocamora frente al cuadro de Bahía que se vio muy bien el pasado día viernes, a pesar de haber caído ante Quilmes y bueno, como decimos, ayer vencieron a estudiantes de Olavarría. Viedma, por su parte, venció 107 por 105 al equipo de Pergamino y el cuadro de estudiantes de Concordia sigue en racha victoriosa. Ayer venció 76 por 67. Al equipo de Rocamora y de estudiantes de Concordia se consolida en la cuarta posición de la tabla. resultados que a Concordia le salieron positivos. La derrota del equipo de estudiantes de Olavarría y evidentemente vamos a ver qué va a pasar el próximo día miércoles cuando esté enfrentando en su casa al cuadro de Pergamino en lo que es entonces esta lucha dentro de lo que es la conferencia del sur de la liga argentina, una liga argentina que, como decimos, está en estos momentos muy peleada, está de alguna manera buscando los equipos acomodarse dentro de la tabla de posiciones. Ahora vamos a repasar lo que sería la conferencia del sur con un depo Viedma que ya matemáticamente hablando se estableció. Una vez más, como el líder de esta conferencia. Como el líder de esta conferencia. También, por supuesto, vamos a decirles que Sara Tebajet está en la segunda posición. Le sigue Villamitre de Bahía Blanca, estudiantes de Concordia en el cuarto puesto. Mientras que estudiantes de Olavarría está en la quinta posición. Ciclista de Huning está en la sexta casilla. Le sigue Racing de Chivilcoy, gimnasia Grima de la Plata. Pergamino, Lanús del Progreso, Quilmes, Rocamora y Weber Bahía en las posiciones para poder estar dentro de los play-offs. Parque Sur estaría en el último lugar de la tabla de clasificación. Si repasamos lo que sería el play-in, que sería la lucha entre el 11, 12, 13 y 14, hoy, lunes 28 de marzo, tendrían los choques Progreso-Quilmes en el lado de la Conferencia del Sur. El ganador clasificaría hacia los play-offs, mientras que el puesto 13, 14 sería Rocamora-Weber Bahía. El ganador de este choque iría contra el perdedor del choque Progreso-Quilmes. En el caso del Sur, en el caso del Norte, tendríamos el primer choque sería Rivadavia frente a Estudiantes de Tucumán. El ganador pasaría a los play-offs, mientras que el perdedor estaría esperando por el ganador entre Colón de Santa Fe y el equipo de Echagüe para, de esta manera, dirimir quiénes serían los equipos clasificados hacia la post-temporada. Una post-temporada que se nos antoja verla con muchísima, muchísima emoción porque los equipos han estado muy parejos, están muy competitivos algunos, y hay otros que están viviendo quizás un momento de ascenso, un momento en donde las cosas de alguna manera empiezan a salirle mejor por movimientos, por contrataciones, por fichajes, que definitivamente son importantes dentro de la estructura de los equipos y sobre todo de las aspiraciones para lo que es estos play-offs. Para ello vamos a estar conversando, estamos tratando de hacer contacto con Máximo Vélez, a quien lo estamos viendo por aquí en conexión, yo no sé si Máximo Vélez está conectado. Vamos a ver si podemos conectar aquí a Máximo Vélez, uno de los jugadores que ha llegado a incorporarse al equipo independiente de Santiago del Estero, que hoy es uno de los equipos que también está viviendo un muy buen momento, y es uno de esos equipos que está ascendiendo a la tabla de posiciones, y que hay que tener en cuenta por todos los cambios que están dando para lo que es esta competencia y este tramo final. Maxi, primero que nada, darte las gracias por estar en Balón al Aire 100% de Liga Argentina, y preguntarte un poco cómo estás Independiente, cómo están los muchachos, cómo está el grupo. Hola, buenas tardes, primero que nada, bien, creo que estos últimos partidos hemos apuntado, estamos mejorando el nivel, creo yo, y los chicos bien, es un buen grupo, así que eso es lo fundamental. Maxi, es un equipo que, dentro de lo que cabe, ha estado sufriendo muchas incorporaciones, están teniendo muchos jugadores que están entrando al equipo, se reforzaron hace unas semanas con jugadores, con un jugador, ¿cómo se llama?, jugador fuerte, jugador alto, para lo que fue el juego de poste, el juego de los rebotes, estamos hablando en este caso de, se me pasó el nombre ahora, que venía de jugar en hispano, el brasilero, Everton, ¿cómo has visto ese trabajo?, que creo que, quizás con la conducción, con la velocidad, este, tiro desde el exterior, ustedes estaban bastante bien, pero le faltaba un poco, ese juego adentro, ¿no? Sí, bueno, creo que Everton viene a aportar a nosotros, todo lo que es el juego físico, tiene un juego bastante dinámico, y, y, es bastante similar a, a Gaby, que lo teníamos anteriormente, que bueno, también es brasileño, y medianamente nos aporta lo mismo, capaz que, Gaby era un poco más alto, y este es un poco más, más fuerte, y, nos da bastantes soluciones, la verdad, en poste bajo, y sobre todo en defensa. Y claro, y con Bruno, con Bruno, con él, con él, de alguna manera, ya tienen dos jugadores, que pueden dominarse, ¿no? Sí, sí, y se arma un poste bajo, bastante versátil, porque, Dani Tabea también puede jugar de cuatro, Juan Burgo también puede hacerlo, entonces, ahí tenemos bastantes opciones. Y Dani, y Dani ha tenido un temporadón, ¿no? Dani, con tiro de exterior, penetrar, correr, defender, se ha tirado un gran año. Sí, Dani, Dani, el goleado de nosotros, ahora por mala suerte, está sufriendo una lesión en el pie, y, bueno, esperemos que se, se recupere pronto, porque lo vamos a necesitar, por la instancia final, ahora que se viene. Ah, sí, llegas al equipo, a mitad de temporada, prácticamente, este, cuéntanos un poco, cómo te has sentido, del rol que te ha tocado jugar, aquí en Independiente. Bueno, yo me he incorporado en enero, cuando el equipo y el grupo es muy unido, y muy bueno, como son, como personas humanas, y, y todo el cuerpo técnico, la verdad, se hace mucho más fácil, ¿no? No siempre pasa así, y, bueno, por más que, que haya algunos partidos, que, que no nos toque ganar, el equipo siempre está unido, y, y eso después se refleja afuera, y adentro de la cancha, y creo que ahora llegamos, a estos últimos cuatro partidos, que nos toque visitante, en un buen momento, si bien estamos con, dos jugadores menos, espero que se recuperen pronto, para dar una mano ahora, en la parte final, cuando arranca en el playoff, la reclasificación, lo que nos toca. Hablamos un poco, Maxi, de eso, la reclasificación, y repasamos algunos de los cruces, pero, ustedes tienen cuatro juegos, quizás a lo mejor, no podemos subestimar, obviamente a los rivales, pero, Colón, Echagüe, que están en una situación diferente, a la de Deportivo Norte, y a la de Ameguino, un Deportivo Norte, que está urgido de victorias, que tienen mucha hambre de victorias, y un Ameguino, que está enrachado, así que el calendario de ustedes, son cuatro en la carretera, pero, con dos rivales, muy muy fuertes, ¿no? Sí, bueno, nosotros, por ahí, pecamos de irregularidad, tenemos momentos, en el que, le sacamos 15, 20 goles, a los mejores equipos, y después, entramos en un bache, que se hace bastante prolongado, y, y emparejamos el partido, o nos emparejan, lo que sea, ahora nos toca, Echagüe, y, y Colón, que bueno, a Colón nos ha costado ganarle, aquí de los cales, un buen equipo, tiene buenos jugadores, por ahí la tabla, que se refleja, que están ahí, al último, pero nos deja de ser buen equipo, y Echagüe, se fue forzado, con dos extranjeros, así que, no va, no va a ser nada fácil, jugar de distante. Y Ameguino, y Norte, son equipos súper complicados. Y Ameguino, y Norte, bueno, Norte, tiene una dinámica, una estructura de juego, que ya viene manteniendo, hace varios años, por más que cambie, los jugadores, el técnico, siempre tiene esa, esa estructura de trabajo, en la que, se sienten bastante cómodos, y más en su cancha, ¿no? Y bueno, y Ameguino, también se fue forzado bien, con un extranjero, tienen los chicos, que son muy dinámicos, acompañados de grandes, como Aveiro, Aristimunio, que ya conocen la categoría, conocen el club, en estos momentos, la competencia, se hace bastante duro, ¿no? ¿Qué se ha hablado, entre ustedes, con esta gira, que están preparándolo, obviamente, mucha intensidad, pero, salir a la carretera, a buscar, los cuatro juegos, y de alguna manera, a quedar en una posición, que a lo mejor, de repente, les permita, tener ventaja de casa, en la postemporada, ¿no? Sí, ahora nosotros, tenemos dos juegos, y volvemos, el objetivo, principal nuestro, es, empezar con estos dos, ganando, y después, bueno, ver la tabla, y salir otra vez, a Armstrong, y a Meguino, a terminar de la mejor manera, sabemos que ningún juego, es fácil, pero, pero, sabemos que es indispensable, para nosotros, salir ahora, y meter los dos juegos, si nos queremos ubicar, para lograr tener, una ventaja local, y en la clasificación. Maxi, hoy en día, ¿cuál sientes, que es la fortaleza, que tiene Independiente, y la que los está teniendo, ustedes allí, peleando posiciones, de vanguardia? Creo que tenemos, un plantel, en el que, todos los chicos, podemos anotar, de distintas maneras, cuando, pasamos momentos, de buena defensa, lo trasladamos al ataque, y nos hacemos un equipo, bastante completo, que creo que, si logramos mantener, ese ritmo, tratar de achicar, los baches, en los que pasamos, nos vamos a hacer, más fuertes, todavía, ¿qué sientes, que le hace falta, al grupo, de afinar, estos cuatro juegos, para lo que, va a ser, la, la postemporada, los playoff, y bueno, medianamente, eso es lo que, te venía remarcando, ¿no? Tratar de, en los momentos malos, del partido, porque es un juego de racha, en el que, en el momento, toca anotar, y capaz que saca, un parcial, de 10 puntos, y después, al revés, toca estar, 10, 15 puntos abajo, en un parcial, bueno, ese es el momento, en el que, nosotros tenemos que tratar, de, de hacer lo más corto posible, para llegar, a los minutos finales, o ganando, o parejo, estos últimos, dos partidos, hemos basado, en la buena defensa, si bien, anoche, hemos logrado sacar, 15, 20 goles, ellos con la zona, nos han complicado, y, hemos sufrido, la verdad, y hemos sabido, salir al último, por suerte, no han entrado, algunos triples, algunos goles, pero, anteriormente, contra Salta, y contra, Libertad de Sunchales, el partido venía parejo, y nos centramos, en un bache, que se ha sido, bastante prolongado, y nos sacan, 15, 20 goles, que después, no lo podemos remontar. Te acuerdo mucho, en el choque, que tuvieron ustedes, en San Francisco, contra San Isidro, que fue al revés, que más bien, ustedes vinieron detrás, y pudieron, poner el juego cerca, no se llevaron la victoria, pero estuvieron allí, muy incisivos, hay algo, dentro del grupo, que tú sientes, que tenga que ajustarse, con ese tema, de que pronto, hay días, en donde salen a la cancha, a matar, y hay otros, en donde cuesta un poco, entrar en el ritmo. Y bueno, eso, eso yo creo que, es algo normal, de todos los equipos, no siempre, se puede salir, de la misma manera, imagínate que le pase, a todos los equipos del mundo, hasta los de la NBA, pero bueno, nosotros ahora, cuando regresen, los, el base, Jerez Andrini, y Tavia, son un equipo, bastante largo, en el que por ahí, capaz que, entramos bien, desde los titulares, y los suplentes, no tan bien, o también pasa el prevés, y cuando entramos, las dos unidades bien, es donde se ve, la mejor versión, del equipo, claramente, porque tenemos, diez jugadores, para aportar, y esa creo que, la principal fortaleza, del equipo. Es una ventaja, dentro de lo malo, por decirlo de alguna manera, que han estado viviendo, ustedes, las lesiones, en estas últimas semanas, que a pesar de las lesiones, han estado allí, muchos de ustedes, han rendido, se han visto, figuras jóvenes, este, jugadores, que de repente, no tenían tantos minutos, y que ahora, están jugando, jugando un poquito más, el caso, por ejemplo, de Fortunato, este, que pronto, estas oportunidades, les da a ustedes, la ventaja, de entrar en el playoff, y tener más jugadores, todavía, conectados, con el esquema. Sí, obviamente, al faltarnos nosotros, Jere y Dani, obviamente, que cada, el equipo, necesita un plus, de cada uno, y ahí, donde se ha visto, que por ejemplo, Juan Burgos, con los Fortu, y Wolfi, que son de los más chicos del equipo, el Tucumano, Najul, han demostrado, que pueden jugar, tranquilamente, un montón de minutos, y, y lo están haciendo bien, ¿no? Creo que, sin el aporte extra, de ellos, o de todo el equipo, no hubiéramos podido sacar partido, desde anoche, por ejemplo, que era, antes de Gran Fibar. Maxi, antes de despedirte, preguntarte un poco, ¿cómo te sientes en lo físico, con lo que ha ido de temporada, con quizás esos objetivos, que ustedes como deportistas, se plantean, cuando llegan a un equipo, no digo tanto, las estadísticas, digo, en lo personal, ¿cómo te, qué objetivo te propusiste, sientes, sientes que eso que te propusiste, lo estás logrando aquí, con Independiente? Bueno, sí, yo he estado, un tiempo parado, antes de llegar a Independiente, sufrió la, del, del COVID, entonces, cuando llegaba a Independiente, al principio, me ha costado, entrar en el ritmo de los chicos, que, que era un equipo, bastante dinámico, y a medida que, he ido pasando los partidos, la semana, he ido logrando un ritmo, que, que quería, y bueno, ahora, estoy preparando, de la mejor manera, para, para lo que viene, que va a ser bastante duro, Maxi, gracias por, una vez más, por acompañarnos, aquí en Balón al Aire, 100%, Liga Argentina, y tu mensaje de despedida, para los que están conectados, con nosotros. Bueno, muchas gracias, dejarme mandarle un saludo, grande mi amigo, Nico Calalo, ahí que veo que comenta, otro, otro amigo mío, un gran jugador, que, que está jugando ahora en Tucumán, Maxi, un abrazo grande, muchísimo éxito, y ojalá, puedan estar metidos, en la postemporada, jugando de tú a tú, con muchos allá, eh. Bueno, muchas gracias, un saludo, un gran saludo. Estamos de vuelta, con mucho más, de Balón al Aire, 100% Liga Argentina, y, bueno, después de haber repasado, los resultados, del día de ayer, la tabla de posiciones, ahora, estuvimos conversando, con Maxi Vélez, sobre el equipo, de Independiente, de Santiago del Estero, queríamos hacer un ejercicio, habíamos hecho un ejercicio, hace rato, donde dijimos, en el sur, y en el norte, cómo quedaban los play-in, y lo que sería, entonces, esos cruces, hacia los play-off, ya con la victoria, que estuvo ayer, el equipo de Lanús, ya, obviamente, da un paso importante, para asegurarse, entonces, no jugar, ese partido, o esa serie, play-in, que tendría que disputarse, vamos a seguir hablando, de estos equipos, que están ganando, y que están empezando, a solidificarse, en la tabla de posiciones, ayer, en estos días, evidentemente, uno de los equipos, que ha estado, mejorando, en la tabla de posiciones, es el cuadro, de libertad, de su chales, estamos haciendo conexión, con el Nicolás Jiménez, Nicolás es, otro de los jugadores jóvenes, referentes, dentro de este equipo, que maneja, el Sebas Porta, Nico, primero que nada, darte las gracias, por acompañarnos, aquí en Balón al Aire, 100% Liga Argentina, libertad, ha estado, en los últimos, 10 juegos, con muchas altas, y bajas, ¿no? Hola Roberto, buenas tardes, te quiero agradecer, por la oportunidad, por hablar, un poco de la situación, sí, como bien dijiste vos, tuvimos, muchas lesiones, muchas bajas, muchas, estos últimos partidos, también nos va a costar, de defender, y, bueno, eso, a nosotros nos hizo, hacer más puntos también, y, como el partido de ayer, si bien ganamos, defendimos, pero también hicimos, la misma cantidad de puntos, los últimos 10 partidos. Tu recuperación, la debe estar celebrando, el pobre Estefano, Simondi, porque en muchos casos, le tocaba a él, llevar los palos, abajo del aro, ¿no? Ya tuve estar 100%, quizás, ahí se pueden dividir, un poquito más las tareas, ¿no? Sí, 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 venimos medio golpeados, el contrato, una vez él, una vez yo, y así, nunca pudimos, de esta segunda parte del torneo, no pudimos conectar, jugar juntos, así que, ya para, ahora calculo, el próximo domingo, ya vamos a estar bien, completo el equipo, para el último partido. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo están ustedes, de, de incorporaciones? Porque entendería que, habían dos o tres que estaban, todavía, con ciertos problemas físicos, ¿no? Sí, sí, yo vengo de un golpe, una paralítica, se me ha inflamado el cuádricep, me perdí el partido contra el independiente, después, tato el desgarro, hay Enzo, con su espalda, Juan Pablo, con, molestia de, acortamientos, y, un par de cositas, los grandes, más que nada, los internos. Claro, 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 y es, y es difícil, ¿no? Porque, preparar así un juego, para el pobre Seba, Seba Porta, entrenador del equipo, se le hace a veces, como digo yo, a más de un entrenador, una de magos, ¿no? Porque tiene que meter la mano en el sombrero, y empezar a, a ver a quién, colocar. Sí, tiene que haber ahí los cambios, a ver si funcionan, no funcionan, a uno, alguna, un as bajo la manga. Nico, un poco preguntarte, cómo te has sentido en esta temporada, porque, ya con tu trayectoria, con lo que ya has estado, rodando tu experiencia, para el equipo, se hace importante, estos minutos de experiencia, sobre todo en este final, que a ustedes, en estos momentos, creo que son uno de los equipos, que les restan menos compromiso, apenas dos juegos, para terminar la temporada, ¿no? Regular, la ronda regular. Sí, sí, la ronda regular. Sí, yo personalmente, me, me, me brindé al equipo, a lo que pidió el entrenador, a que aportemos experiencia, que los, juveniles puedan, ya no, no ser juveniles, digamos, ayudar en esa transición, creo que, de mi lado, cumplí lo que el entrenador, pretendió, pretende, y estos últimos dos partidos, como vos decís, nosotros, tenemos que ganar uno más, para entrar al playoff, y si no, vamos al play-in. Y es, y es difícil a veces, tener un poquito esa presión, ¿no? Sí, pero a la vez, bueno, porque, de eso se trata el vasque, ¿no? Tener, alguna motivación extra, siempre tienes que tener, para, para poder dar lo máximo. Hay, hay un tema, digo, cuando uno revisa un poco, cuando habla uno, a estas alturas de la temporada, con muchos de ustedes, es, eh, qué se plantearon ustedes, qué les plantearon sus entrenadores, y los números que han resultado, o lo, no tanto los números, no las estadísticas, digo, lo que han sido, el, el desenvolvimiento, el desarrollo de ustedes, con los equipos, ¿cómo sientes que ha sido, el objetivo que te pusiste, en el mes de septiembre, octubre, cuando empezaron a trabajar, con, con Sebas, eh, la pretemporada, y lo que has logrado, hasta ahora, ¿cómo, te digo, no solo los números, digo, también la responsabilidad, dentro del equipo? Sí, yo, habíamos hablado, de estar entre los primeros cuatro, ¿viste? Después, del cuatro al seis, y queríamos estar ahí, es más, antes de esta racha negativa, estábamos quinto, y perdimos diez partidos, que voy a decir, por la inexperiencia, capaz, como voy a decir, en la base, o en el alero, cuesta, esos errores, mínimos, yo voy a decir, y, no, y que empiezas a ver, por ejemplo, se pierde con San Isidro, una mañana del sábado, domingo, por dos puntos, de una manera increíble, pierden, pierden otro juego, con Salta, por cinco puntos, que también fue un juego, que tuvieron ustedes en las manos, ¿no? Sí, estamos ganando por doce, contra Salta, y lo perdimos, lo mismo allá, en Salta, allá tuvimos, todo el partido arriba también, y perdimos, Tucumán también, contra Villa San Martín, íbamos palo a palo, y nos sacaron treinta, en los últimos cuatro minutos, así que, fue todo, y todo esto comenzó, con la racha de contra Hachal, de local, ahí vino, empezamos, fue como un bajón anímico total. Ofensivamente, hablando de ese juego con Hachal, ¿qué sientes que pasó, Nico? Porque fue un juego, donde, apenas pudieron anotar, menos de sesenta puntos, cincuenta y seis, de hecho. Sí, tiramos, era increíble, como movíamos la pelota, de acá para allá, para todos lados, la tocábamos todo, y no entraba, que, o sea, esos partidos que no, no querían entrar, pero tirábamos solos, tuvimos muchos tiros solos, no tuvimos nada, para reprochar, porque, también fue un score bajo, ellos también, así que, pero sí, 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 desde ahí comenzó toda la racha negativa. Y quedan dos juegos, y dos juegos en casa, por lo menos en lo bueno, lo malo, no tan bueno, es que son dos rivales, directos, y que también tienen un hambre tremendo, de buscar victorias en carretera, ¿no? Estamos hablando de Deportivo Norte, y estamos hablando de Villa San Martín. Sí, 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 Villa con nosotros se juega, en unos lugares, la localidad se juega con, no sé con quién le tocará, y nosotros, rival directo contra el norte, el próximo domingo, ahora tenemos que hacer lo imposible, para poder ganarlo. ¿Qué se está planificando? ¿Qué les dice Sebas a ustedes en las prácticas? Porque estamos hablando que estos dos partidos, son, uno, el 3 de abril, y el otro es el 8 de abril, o sea, hay un tiempo, hay un tiempo, ¿qué están preparando ustedes, qué están trabajando fuerte, en estos días? Y mira, desde que tuvimos, desde Hachal, hasta ahora que fue, ¿cuándo fue Hachal? Primero día de, mitad de febrero, hasta ahora no pudimos todavía, tener entrenamientos fuertes. 22 de febrero fue Hachal. Desde ahí, todavía no hemos podido entrenar fuerte, siempre ir al club a hacer, regeneración o musculación, y sesiones de tiros, así que, porque fueron, día por medio partido, creo que ahora estos días, que nos va a dar, es más, hoy tenemos descanso, mañana ya volveremos al gimnasio, vamos a tener día de recuperación, y de entrenamiento, para poder, tocar algunas cosas, modificar, pero nos dice, no, adelante en el ataque, estamos muy bien, jugamos muy bien adelante, y después en, ¿qué va a hacer? En defensa, sí a veces nos meten 100 puntos, pero, nos hacen 103, nosotros hacemos 100, hasta que, si no defendemos, que metes dos pelotas más. Nico, les llegó, les llegó, les llegó hace unos días, unos refuerzos, extranjeros, han podido trabajar con ellos, han hablado algo de nuevo, de algún cambio estructural, dentro del grupo, por la llegada, de estos dos jugadores, dominicanos. Sí, llegaron dos, dos compañeros nuevos, son jóvenes, tienen 20 años los dos, pero no, están entrenando con nosotros, para que tengan una transición, ya dijeron que no, que van a jugar en la primera local, digamos, así para la próxima temporada, ya, incorporarse. ¿No van a jugar entonces, esta temporada al final? No, no, creo que no. Bueno, Nico, de verdad que, bueno, mucho éxito, ojalá la salud los acompañe, en esta recta final, que evidentemente, va a ser importante, para ustedes, poder estar, al menos con salud, y a tener la nómina, para salir a competir, ¿no? Sí, 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 es verdad, la salud importa mucho, los golpes, más que nada, que se recuperen rápido, y, y afrontar el final de la temporada. Nico, tu mensaje de despedida, para la gente que nos sigue en balón al aire. No, muchas gracias, gracias, sigan acompañando acá a Roberto, que, hace un trabajo increíble, la verdad, gracias de nuevo, y, nos veremos ahí, en el final del torneo. Esperemos que nos volvamos a cruzar allá, en su chale, me le mandan un gran abrazo, a todos los muchachos allá, en especial al Seba, que sé que debe estar por ahí conectado. Nico, un gran saludo, un gran saludo a todos ustedes, amigos, después del programa, van a ver al ganador del sorteo, de la camiseta, del equipo, de Independiente Oliva, que estaremos rifando, en el día de hoy. tengan todos, muy buenas tardes, y una feliz semana, en el día de hoy. Y,